Hola, me llamo David Gabán Ricos, soy el gerente y propietario de la empresa Galván Lacado y Arenado. Nuestra empresa está ubicada en Casta y Alicante y nos dedicamos al tema de lacado y arenado. El arenado es limpieza de superficies en mal estado, con chorro de arena y todo tratamiento para la madera, en el tema de barnices para madera y hierro. La iniciativa empresarial mía en este caso es de la cuarta generación, soy la cuarta generación de empresa familiar y por motivo de jubilación de mis padres quise retomar la empresa y totalmente al verme motivado y con mucha ilusión, desde ahí empecé, se supone que empecé desde 2012. Las principales dificultades que tuve en la empresa principalmente fue salir de la zona de confort y el temer miedo a hacer los cambios que hemos producido durante mucho tiempo, pero al final ver el resultado que han sido todos bastante con éxito. Los retos de nuestra empresa es crecer según las exigencias de nuestros clientes, tener mucha calidad en nuestros trabajos y hacerlo con la mayor ilusión posible. Los consejos que puedo dar a un emprendedor o joven empresario es que tengan una buena actitud y que funcionen al 100% y verán sus sueños de hecho realidad. Para mí significan los premios de joven para una motivación personal y empresaria muy grande y agradecer a todo mi equipo de trabajo.